Hola, ¿qué tal estáis? ¿Cuántos de vosotros habéis entrado a este vídeo para poder saber si te van a llamar o os van a llamar de ese trabajo, de esa entrevista de trabajo que tuviste hace muy poco o de esa empresa donde tu amigo, tu padre, un vecino, alguien te dijo que te van a llamar dentro de muy poco, ¿verdad? Bueno, pues para eso vamos a hacer este vídeo interactivo, este vídeo de tarot interactivo para poder ayudarte. Solamente van a hacer dos opciones, primera opción y segunda opción y seguramente va a salir tanta información que te vas a quedar sorprendido. No olvides suscribirte al canal, no olvides dejarme tu like y participar en los comentarios justo aquí debajo a ver qué es lo que te va a parecer este vídeo que vas a poder ver en unos segunditos. Te dejo unos segundos para que pueda decidirte por la primera o por la segunda opción. Bien, vamos con la primera opción. Dejamos esto por aquí y vamos con la primera opción. Vamos a poder ir barajando y vamos a poder preguntarle siempre y exclusivamente a los seres de la luz si te van a poder llamar para ese trabajo. Vamos a ver si te van a poder llamar para ese trabajo, esa entrevista, ese currículum que echaste, esa empresa en la que estás interesado o interesada. Vamos a poder ver. Bueno, pues es evidente que ahora mismo o no. Perdón. Es evidente que ahora mismo no. Como nos indica el dos de espada, si estás atravesando una situación. Oye, que no hay ningún problema, que tú me puedes poner aquí debajo. Rafa, te estás equivocando. Soy millonario. Las cosas me van muy bien. Me encuentro genial. Bueno, estupendo. Es un vídeo interactivo. El dos de espada nos indica que tu situación a nivel profesional o incluso económica no es la que a ti te gustaría. Como le digo a todo el mundo, barajo delante de ti. Aunque sea un vídeo grabado, las cartas no necesitan manipuladas en la sesión de tarot lunes, miércoles y viernes. Si todo va bien, si no ocurre nada negativo, lunes, miércoles y viernes, 6 o 7 de la tarde, me vas a encontrar aquí en YouTube, aquí en tu canal Rafael Tarot Sevilla. Bueno, el dos de espada nos habla de una situación bloqueada o una situación que la están bloqueando. No lo tenía previsto, pero lo vamos a utilizar luego un recurso. No lo tenía previsto, oye. Pero como ha salido aquí, que el dos de espada nos indica que no avanzas a nivel profesional, que te sientes bloqueado o incluso te están bloqueando. Si te están bloqueando, lo vamos a poder saber dentro de un momentito. No te preocupes que lo vamos a poder averiguar. La siguiente carta que sale, el 5 de copas. Evidentemente, si la situación a nivel profesional se te bloquea, las cosas no salen como a ti te gusta. No logras encontrar el trabajo que a ti te motive, que a ti te haga feliz. Consigues un trabajo, al tiempo te despiden, consigues otro trabajo. Parece que todo va a mejorar, pero resulta que vuelve a ser lo mismo de las veces anteriores. O te contratan para trabajos donde tú no quieres trabajar, pero no te queda más remedio porque la necesidad te está, bueno, te está agobiando, te está, sí, te está reprimiendo un poco. A nivel mental, bueno, me alegro de ver que a nivel mental, por lo menos, estamos viendo aquí una situación bastante positiva donde tú piensas que todo te va a salir bastante bien. Continúa de esta manera, ¿eh? No bajes tu vibración. Intenta no hacerlo. Intenta, como nos indica aquí, mantener la esperanza de que te van a poder llamar dentro de un tiempo muy breve, de que lo vas a poder conseguir porque el 6 de bastos no se habla de un triunfo. Lo vas a poder conseguir, te van a poder llamar, te van a poder contratar, te van a contratar por el tiempo que tú quieras. No bajes tu vibración, ¿de acuerdo? Es muy importante. Como todo el mundo sabe, les recomiendo a los miembros del canal o a ti, si no eres miembro del canal, los decretos, afirmaciones de positividad, en este caso, para poder conseguir un trabajo lo antes posible. Un buen trabajo lo antes posible, ¿de acuerdo? Para poder conseguir un buen trabajo. No es lo mismo trabajar, por eso yo te estaba diciendo al principio que hay gente que está trabajando pero no está contento o contenta porque no están trabajando donde ellos quieren. Por eso es muy importante poder decretar para que todo lo bueno llegue a tu vida, pero todo lo bueno que tú quieres y tú necesitas. De momento estamos viendo, menos mal, que a nivel mental, aunque la situación haya sido un poquito bloqueada, que ahora repito, te voy a ayudar para saber si alguien te está bloqueando, la situación no ha ido muy bien profesionalmente, por lo menos es lo que sale aquí. Sí que es verdad que tanto en tu cabeza como en tu corazón albergan la esperanza de que te llamen, no solamente de ese trabajo en concreto, sino como nos avanza el siete de oros. Aleluya, dijo el Señor. Aleluya, dijo el Señor. Bueno, hay varias ofertas de trabajo que van a venir. Menos mal, yo siempre pongo de ejemplo la botella de champán. Agitas la botella de champán, agita la botella de champán, pero como está el corcho, no sale. En el momento que quitas el corcho, sale todo con mucha fuerza. Eso es lo que parece que está pasando en tu vida actualmente. Repito, esto es lo que parece que está pasando en tu vida actualmente. Pero bueno, de momento, de momento... Bueno, me había adelantado medio segundo, lo que pasa que ya te he mostrado la carta. Te iba a decir, de momento nos dan muchas esperanzas de cara a un futuro. Sale la estrella y nos indica qué buenas noticias van a llegar a tu vida. Seguramente, vamos a poder verlo, aquí está. Seguramente te llamen de ese trabajo en concreto. Ya no lo habían dicho solamente el seis de bastos y el siete de oro, siete de oros, pero ya con la aparición de la estrella nos indican, ok, sin problema, no te preocupes, no te preocupes, todo va bien, tranquilízate, déjate llevar, mira otras ofertas, utiliza tu encanto personal. Ay, pues mira, doy mi palabra que me acaban de decir eso, que utilices tu encanto personal. Repito, de ese trabajo en concreto te van a llamar la respuesta es sí. Pero mientras tanto, los ángeles, sobre todo representados aquí en la estrella, te indican que utilices tu encanto personal. Hombre, yo no sé cómo interpretarlo. Bueno, sí sé cómo interpretarlo. No quiere decir que si eres una chica vayas con ropa muy provocativa, no, no. Utiliza tu encanto personal, tu inteligencia, tus dones, tus cualidades. Si eres un chico o una chica y quiere ir con ropa muy atrevida, pues mira, lo puedes hacer. Seguramente te funcionará. Pero los ángeles se referían a otra cosa. No que vayas por ahí intentando provocar al personal. No, no, no es eso. Pero utiliza tu encanto personal. No lo olvides, eh. Vale, comprendo perfectamente cómo el dos de espadas y el cinco de copas nos habla que has atravesado momentos muy complicados porque nos indica el siete de espadas. ¿Qué? Tú me lo puedes poner en un comentario aquí debajo, please. Pónmelo. Vamos a poner. Yo que tenía la sal violeta ahí y digo no creo que haga falta. Pues sí, hace falta, hace falta. La voy a poner aquí esto. Hace falta. ¿Por qué? Precisamente, repito, tú me puedes poner en un comentario aquí debajo. Rafa, te has equivocado. Eso no es así. Sí, pero el siete de espadas me habla de mentiras, me hablan de traiciones, me hablan de engaños. Seguramente, seguramente alguna que otra persona muy cercana a ti lo vamos a ver con esta carta. ¿Lo veis? No se veía la carta que había debajo, ¿verdad? Pero me lo estaban diciendo. Gente muy cercana. Por eso ha salido el siete de espadas. La carta que salga aquí, da igual la carta que salga aquí, la cruz celta, siempre nos habla del entorno social o familiar. Y la luna, junto al siete de espadas, nos habla de mentiras, mentiras y engaños. Así que gente muy cercana a ti, te ha estado mintiendo y te ha estado engañando. Te ha estado consintiendo. Sí, tu camino está siendo bloqueado. Repito, sí, tu camino está siendo bloqueado. Voy a ponerte las cartas mejor para que las puedas ver mejor. Como te estaba comentando, tu camino está siendo bloqueado. Tengo un... no es una buena noticia. Como ya te vengo diciendo, ese trabajo que a ti interesa probablemente te vayan a llamar. Mira, ¿ves? Vale, ya no he hecho más cartas. Probablemente te vayan a llamar. Ya te he dicho al principio que sí. Seguramente puede que haya algún que otro tipo de retraso. Si te diga, si tú estabas esperando que te llamen la semana que viene o el mes que viene, a lo mejor tarda... en lugar de siete días, tarda diez. Y a lo mejor en lugar de un mes, tarda mes y medio o incluso dos. ¿Por qué? Siento decirte que hay una mujer. Sale la emperatriz y nos habla de una energía femenina. ¿Puede ser un hombre con una energía femenina bastante alta? Pues sí. Puede ser un hombre con una energía femenina bastante alta. Pero la estrella nos habla de buenas noticias relacionadas con esa energía femenina o con esa mujer. Si tú estabas esperando que una persona en concreto te pudiera ayudar, nos habla de alguien muy cercano a ti. Un primo, perdón. Sí, un primo, una prima, una hermana, una madre. Pues una de esas personas con energía femenina o mujer te está poniendo doble cara, está poniendo una doble intención, a ti te dice una cosa y a tus espaldas hace otra. Por ejemplo, ya para poder terminar, si tú estabas esperando que una persona que está trabajando en una determinada empresa te pudiera ayudar a entrar a esa empresa, en principio lo vas a poder hacer por tus propios méritos. No parece que esa persona en la cual tú tenías depositada tu confianza o tu esperanza realmente te quiera ayudar. Porque el número 15 que tenemos ahí, junto a la emperatriz, nos habla de una mujer falsa. Una persona muy falsa. Y una persona que está utilizando cualquier medio para impedirte prosperar en la vida. Puede ser que tu madre no quiere que tú consigas un buen trabajo, una expareja, una hermana, una prima, la expareja de tu pareja actual. Ahí hay una energía femenina, una mujer que está haciendo todo lo posible para que a ti las cosas no te vayan bien a nivel profesional. Es que yo se me ponen los vellos de punta porque he barajado aquí este maravilloso oráculo, este maravilloso oráculo de la sabiduría. Maravilloso oráculo de la sabiduría. Te recomiendo el oráculo de la sabiduría. Me he barajado aquí delante tuya. ¿Cuál es el mensaje? Haz limpieza. Evidentemente, hazte una limpieza energética. Te están bloqueando los caminos. Las buenas noticias que tú esperabas desde hace mucho tiempo deberían de haber venido hace ya mucho tiempo. ¿Tiene un lunar? ¿Tiene un lunar? ¿Tiene una verruga, cara, cuello? ¿Esa mujer o esa persona tiene un lunar, una verruga, cara, cuello? Bueno, es lo que me acaban de decir. Bueno, pues no lo olvides. Haz una limpieza. Una limpieza, todo va a ir muy bien porque ese trabajo o trabajos, como nos hablaba el siete de oros en plural, están para ti. Pero había una persona o hay una persona que no quiere verte triunfar en la vida. Desgraciadamente esto es así. Bueno, pues yo que iba a utilizar otro tarot, pero como ha salido con tanta claridad aquí, ya no hace falta. Vamos a ver qué es lo que sale en la segunda consulta. Recuérdalo. Límpiate, límpiate, por Dios santo. Límpiate. Bueno, vamos a ver qué nos dice la segunda consulta, la segunda opción. Vamos allá. Vamos a ir barajando a ver si vas a poder conseguir ese trabajo en esa empresa, en esta canalización. Vas a poder conseguir este trabajo. Bueno, pues como le pasa a todo el mundo, evidentemente has entrado aquí con tus dudas, con tus miedos, con tus bloqueos. Como nos habla el do de bastos, cuidado a la gente del signo de Aries. Cuidado a la gente del signo de Aries, porque cuando se os mete algo en la cabeza, para bien o para mal, eso siempre te trae consecuencias. En este caso, como siempre intento enseñaros, tenéis que ser positivos. Tenéis que ser positivos. Mira, se está apagando una velita. Eso significa que está absorbiendo mucha energía negativa aquella vela. Que no tenía que haberse apagado, tenía que estar como esa. Vaya por Dios. Bueno, pues ahí es hacia donde yo iba. Tenéis que ser bastante positivos. Sobre todo, repito, a la gente del signo de Aries, que si os mete la negatividad en la cabeza, no me van a llamar, nunca voy a poder trabajar, nunca voy a poder ganar un buen dinero, nunca voy a poder tener estabilidad. Y todo sale al revés. Se te mete en la cabeza, te lo crees, y así ocurre. Bueno, buenas noticias. El haz de oros, que es un superprotector. Hay mucha gente que no sabe que el haz de oros es un superprotector. Y nos habla de una magnífica ocasión a nivel profesional y a nivel económico. que está por llegar. O sea, que de momento vamos bien, vamos bien. Venía hablando de la gente del signo de Aries. Pero las personas del signo de agua, Pisces, Scorpio, Cáncer, tampoco se quedan atrás. Mira que sois personas con muchos recursos. Mira que sois personas con muchas herramientas. Pues nada, empiezan esos cambios, empiezan esos miedos, empiezan esas dudas, y lo que por la mañana es positivo, por la noche ya es negativo. Cuidado con esas emociones que os pueden traer consecuencias y no muy positivas precisamente. No muy positivas precisamente. Vamos a hacerte la consulta entera. Ahí está. ¡Uh! Madre mía. Sí, vamos bien. Bueno, pues en principio la lectura, como puedes ver, no es muy positiva. ¿Por qué? ¿Cuántas veces, por ejemplo, a nivel amoroso, hemos querido tener una relación con una persona? Esa relación no ha salido bien, ¿verdad? Con la persona con la que nosotros queríamos y con la persona con la que nosotros, a lo mejor, no queríamos tener nada. Vamos conociendo a la persona, vamos conectando, y resulta que nos vamos enamorando y es la mujer o el hombre de nuestra vida. Nosotros queríamos estar con esa persona y resulta que la persona que nos vas a hacer feliz es esta. Bueno, pues esto es lo que te sale aquí con el trabajo, con la empresa o con la oferta de trabajo que estás esperando. Nos indica, de momento, de momento, en la de oro nos habla de grandes oportunidades a nivel profesional. Pero eso no nos indica que, de momento, para esa empresa o trabajo que estás esperando, de momento parece que va con retraso la llamada. La muerte junto al 9 de bastos nos habla de muchas dificultades para que te puedan llamar de ese lugar, para que te puedan llamar de ese sitio y para que puedas entrar a trabajar ahí. En el caso de que te llamen para poder trabajar con casi toda seguridad, ya que tenéis que tener en cuenta que esto es un vídeo de tarot interactivo, no os llamarían para mucho tiempo. No os llamarían para mucho tiempo. No os llamarían para mucho tiempo. El 9 de bastos nos habla de un contrato regular, regular. No sería tampoco lo esperado por ti a nivel económico, a nivel de compañerismo. Bueno, pues parece que no hay muy buenas personas ahí o el ambiente de trabajo, mejor dicho, hay buenas personas ahí, pero el ambiente de trabajo no es positivo. Entonces, es un trabajo donde parece que todo se puede ir complicando, en el caso que te llamen. Porque la verdad que la llamada va muy lenta y en muchos casos, a muchos de vosotros, no os van a llamar de este lugar, de ese trabajo que te interesa a ti. No te van a llamar. Por eso yo estaba poniendo el ejemplo del amor. ¿Quién te dice a ti? Que lo estamos viendo en el haz de oros. Que con esta noticia que yo te estoy dando, que seguramente a muchos de vosotros no os llamen de este lugar. Y ahora que hago Rafa, y ahora que va a pasar conmigo, necesito trabajar, necesito dinero para mi casa. ¿Cómo se ha apagado la vela? Repito, aquella vela tenía que estar con Moisa. Es que es curioso la cantidad de energía negativa que está saliendo en este vídeo con todo lo que tenga que ver con el trabajo. Muchas envidias, muchos celos, muchas rivalidades, muchas confrontaciones. Trabajáis en sitios y lo que parece que era positivo a la semana o a las dos semanas, veis que el compañero o compañera que en principio te iba a ayudar, ahora no te habla, te mira mal, chismorrea, hay mucha negatividad aquí en todo lo que tenga que ver con el trabajo. Fijaros, fijaros, fijaros y en la primera lectura, si no la has visto, te la recomiendo porque te va a sorprender bastante. Bueno, lo que te estaba comentando, ¿quién te dice a ti que el trabajo que realmente te va a hacer feliz no es el que te interesa a ti, sino otro? El haz de oros te va a traer otro trabajo. ¿Dónde está? Aquí. Vamos a ver, han sacado una carta más más extra. El cuatro de bastos. Evidentemente, si alguien me quiere creer, estupendo. Si alguien no me quiere creer, pues es problema suyo porque la verdad que lo que tenéis que hacer es creerme. Tenéis que hacer es creerme. El cuatro de bastos nos habla de trabajo. El cuatro de bastos nos habla de trabajo. Sí que es verdad que por detrás, como estamos viendo otra vez signo de Aries, como estamos viendo el planeta Marte, Trabajos donde hay que poner el ciento por ciento, no, el ciento diez o el ciento veinte por ciento en esos trabajos, da igual si estáis trabajando en un supermercado, estáis trabajando en una oficina, estáis trabajando en McDonald's, da igual. Vais a tener que esforzaros al ciento veinte por ciento porque siempre va a haber algo, siempre va a suceder algo, siempre va a haber algo que va a dar problemas, algo o alguien. Por eso vas a intentar, no, lo vas a conseguir, darlo absolutamente todo para ponerte por encima de esos problemas. Como ya te vengo diciendo, aunque finalmente consigas trabajar en el sitio que a ti te gustaría, te interesaría, no va a ser fácil, va a ser todo lo contrario, va a ser un poquito complicado por lo que te venía comentando, demasiados esfuerzos para ti, pero como tú me puedes poner un comentario, please, please ponerme los comentarios justo aquí debajo, a que tú eres una de esas personas que ves como fulanito o fulanita hace algo, le resulta muy sencillo y tú para poder conseguir lo mismo tienes que hacer el doble de esfuerzo, ¿a que sí? Bueno, pues es lo que viene aquí, no te preocupes por eso, de momento esta va a ser la tónica general en tu vida, esta va a ser la línea general en tu vida, luego se va a ir aclarando, pero ahora mismo estás en una fase de tu vida donde parece que te tienes que esforzar un poquito más que los demás, pero bueno, vas a poder conseguir triunfar, vas a poder conseguir éxitos, vas a poder conseguir salir hacia arriba, vas a tener mejores oportunidades económicas, no olvides nunca que se te meta en la cabeza este as de oros, piensa en el as de oros, nuevas oportunidades, magníficas oportunidades, grandes cantidades de dinero, buenas cantidades de oro, lo he dicho bien, buenas cantidades de oro, puede ser incluso a través de una herencia, buenas cantidades de oro. Bueno, pues ya para poder terminar en lo que te estaba comentando, para el trabajo que a ti te interesa nos hablan de muchas dificultades, pero el as de oro nos hablaba de otra oportunidad económica o profesional que tú ahora mismo pues no la tienes en mente, pero que te podía traer bastante felicidad y bastante dinero a tu casa. No me lo puedo creer. Ahí está, ya ahora no es el de la avioneta, ahora es un avión. Bueno, no sé qué es lo que pasa, pero cada vez que intento grabar un vídeo o pasa una avioneta, que ya muchos de vosotros sabéis de lo que hablo o pasa un avión. Bueno, vamos a ver qué nos dice el oráculo de sabiduría, sabiendo que vas a triunfar en el trabajo a nivel profesional, pero que te va a costar un poquito más de esfuerzo de lo que tú tenías pensado. A ver, ¿qué es lo que te dice el oráculo de la sabiduría? ¿Qué consejo maravilloso te puede dar? Ay, Dios mío, qué consejo tan bonito. Respira, estás siendo ayudado por los ángeles, la buena aventura está para ti. La buena fortuna está para ti. Respira, vas a poder conseguir trabajar, vas a poder conseguir trabajar y trabajar durante mucho tiempo, vas a poder ganar tu dinero. Si es verdad que vas a tener que esforzarte y sí que es verdad que incluso, literalmente, vas a tener que esforzarte o luchar con alguna persona que te pueda poner algún que otro obstáculo en tu nuevo trabajo. Pero, el triunfo está para ti. Repito, que se te meta en la cabeza, visualízalo siempre, el haz de oros. Visualiza siempre esta carta. Cuando tengas algún tipo de dificultad a nivel profesional o económico, visualiza esta carta. es como una especie de llamada telefónica a los ángeles. Le estás pidiendo al universo dinero, buen dinero, buen dinero, buen trabajo, buen trabajo, buen trabajo, buen dinero, buen trabajo, buen dinero. Respira porque te van a escuchar. Respira porque ya te han escuchado. Así que, enhorabuena. Con mucho esfuerzo, sí, pero enhorabuena. Bueno, pues hasta aquí este vídeo interactivo. Espero que te haya gustado. Haz del avión también porque cada vez que hago un vídeo pasan por aquí. lo de los aviones. Déjame tu like, suscríbete al canal y forma parte de esta maravillosa comunidad de la luz que siempre cuidamos de ti y siempre queremos que a ti solamente te ocurran cosas buenas en tu vida. Cuídate mucho, un abrazo muy fuerte, hasta pronto.